Tras 11 años de tramitación, planificación y arduo trabajo, la comunidad de Sipisa y de los pueblos aledaños, ubicados en la precordillera de Tarapacá, festejó la restauración de su iglesia centenaria, que fue destruida en el terremoto de 2005. Un proyecto de la Dirección de Arquitectura del MOB contempló la recuperación de seis iglesias patrimoniales que sufrieron daños totales o parciales en el terremoto que asoló a los pueblos antiplánicos. Después de ese terremoto quedó en estado de colapso con los muros laterales y con algunas partes de la iglesia en pie, la parte frontal y la parte trasera. Ese es el estado en que encontramos la iglesia y a partir de ese instante empezamos a elaborar los estudios como Dirección de Arquitectura para poder elaborar el diseño de restauración y posteriormente la ejecución que hoy día, gracias a Dios, estamos inaugurando. Estamos entregando la iglesia más grande que tiene Tarapacá, la región en el interior. Esta es una iglesia que por muchos años fue de concentración. Todos los pueblos de Usmagama, cercanos, venían y realizaban la fiesta. Y ha sido una obra emblemática también porque después de largos años de trabajo, logramos entregarla hoy. La iglesia, que contempló una inversión de casi 700 millones de pesos, destaca por su enorme envergadura que contrasta con el progresivo deterioro del pueblo, que fue perdiendo a sus habitantes a partir de los años 60. Se empezó a deshabitar porque ya no era comercial lo que había acá. Era muy poco la producción en comparación con los otros pueblos. Y entonces igual mi papá, yo nací acá y cumplí dos años, un año y un año y medio y se fue a Iquique a vivir para hacernos estudiar. Cipiza es un pueblo muy especial para toda la quebrada y todo lo que es el pueblo andino, el pueblo de la precordillera y la cordillera también. Porque este es un centro, un punto de encuentro de la devoción transversal. Acá va a haber el devoto del señor Cipiza, de todos los pueblos, de todos los bienes, de las ciudades que vienen acá. No es solamente gente de acá. Las autoridades justifican una inversión millonaria en un pueblo abandonado porque se trata precisamente de revertir los procesos migratorios y apuntar al rescate del patrimonio como eje económico a futuro de la región. Efectivamente uno lo puede mirar que es un valor importante. Con 700 millones uno podría hacer una obra en la zona urbana, pero el valor simbólico y lo que recuperamos ya lo hablaba en la misma comunidad, que esta iglesia va a permitir repoblar estos sectores y entregando nuevas herramientas y nuevos elementos para dinamizar la economía va a ser un punto y un momento de concentración, de que la gente vuelva. Con un rito que da cuenta del sincretismo de los pueblos aymaras, se dio por inaugurada esta nueva iglesia, que espera seguir recibiendo a sus fieles en las numerosas fiestas patronales de la zona, una de las tradiciones más arraigadas de su gente.